Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, un espacio donde pequeños, medianos y grandes empresarios vienen y cuentan su historia de emprendimiento y muy seguramente esas historias podrán inspirar a otros bogotanos y a otros colombianos también a emprender. Hoy quiero iniciar con una frase de Henry Ford, los obstáculos son esas cosas miedosas que ves si dejas de mirar tu objetivo. Mi emprendedora de hoy, Daniela Castellanos, gerente de Castellano Colombia, bienvenida a Emprendedores. Hola, qué bueno estar acá con ustedes, bienvenido también a este nuevo mundo de los tejidos indígenas y voy a ayudar a nuestro país. Bien, Daniela, estos son los emprendimientos de Castellano Colombia, pero vamos a irnos un poco atrás para empezar a conocer quién es Daniela. Daniela es periodista, graduada de La Javeriana. Mi pregunta, ¿ejerció en algún momento el periodismo? Sí, en algún momento ejercí, yo fui presentadora de un canal acá de Bogotá, estuve presentando un programa en las mañanas de 9 de la mañana a 11, a 11 así de la mañana, era un programa en el que estábamos live y hacíamos entrevistas, hablábamos también mucho de deportes. En esa época yo estaba como en sexto semestre de comunicación, entonces desde chiquitica trabajando. Y después de graduarte como periodista, ¿ejerciste? No ejercí porque me fui inmediatamente a Europa, estuve haciendo una práctica laboral por fuera y de ahí fue que salió toda mi conexión con Londres y decidí después irme para allá. Pero sí, en mi último semestre hice mi tesis de grado sobre el San Victorino acá en Bogotá, hay un mercado que se llama El Madrugón. Sí, funciona miércoles y sábados. Exactamente y mi tesis de grado fue un libro de historias de vida, crónicas de vida sobre el rostro humano de San Victorino, Bogotá y para mí fue espectacular tener que irme los miércoles y los sábados a vivir con estas personas de 12 de la noche o de 12 de la mañana a 6 de la mañana y contar esas historias de vida que la gente no conocía porque mientras Bogotá duerme hay un universo gigante en San Victorino, viene gente de todas partes de Colombia a comprar textiles y a comprar ropa para abastecer sus tiendas o sus boutiques en lugares aledaños a Bogotá y a mí me parecía increíble todo ese sector textil y por eso fue que escribí ese libro. Interesante conocer ese libro, ¿cómo se llama el libro? Pues se llama El Rostro Humano de San Victorino. El Rostro Humano de San Victorino, vamos a leerlo después. Pero bueno, Daniela, ¿por qué nace este emprendimiento? Tomorrales, brazaletes, entre otros productos, ¿por qué nace en Londres y por qué no nace este emprendimiento en Bogotá? Ay, Dios mío, pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Yo estaba en Londres haciendo mi práctica laboral y después me resultó un trabajo en el cual me dieron una visa por cinco años y este trabajo era sobre energías renovables, entonces yo hacía un desarrollo, buscaba sobre la posibilidad de aplicar energías renovables en Sudamérica y en Colombia. Y en ese momento, antes de que me dieran el grado, pues yo regresé a Colombia a desarrollar la tesis y como me habían ofrecido un trabajo, yo pensé en devolverme a Londres con mi propia empresa. Yo tenía una mochila boyu en mi casa y cuando ya había estado en Inglaterra, veía que las mochilas se comercializaban por fuera y muchos productos étnicos, muchos productos étnicos, pero no había un reconocimiento a la persona que hacía ese producto. Entonces yo siempre me preguntaba por qué no hay una marca que pueda mostrar el rostro humano de esas personas. Entonces decidí irme a la Guajira con mi mochila y me fui seis meses a aventurar, bueno, digamos que dos meses directos en la Guajira a buscar en las rancherías. Quería saber realmente dónde surgía el textil boyu, cuál era la mejor calidad, porque hay mochilas que vienen de una hebra, de dos hebras, hay unos textiles que son muy bien tejidos y muy duros. Entre más hebras tenga, ¿puede costar un poco más o es más fina? Entre más hebras, al contrario, es más barato, porque le ponen más hilo, entonces la mochila crece y se hace más rápido, pero no es tan fina. Entonces cuando uno hace un textil que está todo tejido a mano en crochet, hay que mandarlo a hacer, hay que mandarlo a tejer con los diseños de uno o de ellas, pero toma mucho más tiempo y es mucho más costoso. Y ese tipo de mujeres están en las rancherías en el norte de la Guajira, no son las típicas guayu que están en Río Hacha, sino que son como las guayu que ni siquiera hablan español, hablan su propio idioma. Entonces yo me apasioné y me fui allá a encontrar y a buscar todas esas historias de vida y de ahí fue que surgió la historia. Daniela, entonces el emprendimiento lleva cuatro años, ya está andando en Londres. ¿A cuántas tiendas le proveen en Inglaterra? Pues ya hemos vendido nuestros productos en 35 boutiques y en dos department stores, que son tiendas grandes, como decir, bueno, tiendas grandes. Y hemos llegado a Ibiza, hemos estado en Mykonos, hemos vendido también en Nueva York, en los Hamptons, ahora hay una tienda que tiene cinco boutiques en Nueva York y también se venden. Y básicamente Internet ha sido un canal también alto, porque en Europa existe la posibilidad de que todo se compra por Internet. Y eso nos ha facilitado mucho que podamos nosotros dar a conocer esa historia humana, los videos de las mujeres guayu. Daniela, el emprendimiento empezó en Londres y luego se traslada a Bogotá. ¿Cómo le ha ido en Bogotá en los últimos meses, arrancando de cero, después de dejar allá ya una empresa arrancando, funcionando? Sí, bueno, nos ha ido muy bien. Nosotros vinimos en diciembre a una feria acá en Bogotá en la que yo no le tenía como mucha fe, pero la verdad en Colombia, en Bogotá, a la gente le ha encantado el producto. Primero, porque hay una calidad muy buena. Dos, por la innovación, porque combinamos el cuero con el textil. Y tres, porque hay una misión y hay un propósito. Y siempre es poder apoyar, preservar y mantener viva el tejido y la cultura indígena de Colombia. Bien, Daniela, empecemos a hablar de las manillas. Yo no soy muy de manillas y uno pensaría, o si a mí me dijeran, Carlos, montemos una empresa de manillas, yo diría, pues como yo no compro tantas manillas, de pronto las personas no van a comprar tantas manillas como yo quisiera. Pero hablemos de las manillas. Precios, por favor, al consumidor final de estas manillas. ¿En qué están hechas y quiénes las hacen entonces? Bueno, estas manillas todas están hechas a mano, tejidas por indígenas guayú. Tenemos diferentes precios. Sin cristales empiezan en 18 y 24 mil pesos. Y estas delgaditas son de 54, 64 mil pesos y unas más gruesas a 84. Las pulseras se tejen. Las otras las mandamos a hacer igualitas. Llegan a Bogotá. Aquí les ponemos cristales de Swarovski. Tenemos un taller donde también empleamos madre cabeza de familia. Y cada pulsera tiene un tiempo de producción más o menos de 15 minutos. Esta, por ejemplo, esta monedita está hecha también, está hecha en bras y en baño de oro por un supplier o una empresa colombiana también que nos brinda estos cerrajes. Y pues las comercializamos en internet y también en un punto de venta que abrimos. Y precios, por favor, le precios a la gente. Entonces, ¿cuánto cuesta? Esta manilla cuesta 65 mil pesos. Esta 45 mil pesos, la que es más delgada. Y sin cristales, 24 mil pesos. Tenemos una más gruesa con cristal de 84. Bien. Ahora hablemos de este morral que me llama muchísimo la atención. Este morral está hecho en qué material? ¿Esto es hilo? Sí. Esto es poliéster. Poliéster. Está hecho en una técnica de crochet. Solamente esta pieza está hecha a mano y se demora 25 días en tejerse. ¿Una sola persona? Una sola persona. La mandamos a tejer en la guajira, le damos nuestros diseños, los colores y mandamos una producción de 50 o 100 piezas. Hay algo importante y es que esto todo se paga anticipado. Nosotros tenemos que darle a la mujer huayú su anticipo para que ella comience a trabajar y las líderes artesanas. Y una vez entregan Bogotá de la pieza, se le pagan, se le pagan a ellas todos los textiles. Después tenemos un taller donde ponemos el cuero, que es 100% colombiano y los cerrajes también son colombianos. ¿Esto es cuero? Sí. ¿De primera calidad? De primera calidad. ¿Cuánto cuesta ese morral? Ese morral en Colombia cuesta 446 mil pesos. 446 mil original. ¿Y este, por ejemplo? ¿Esto qué es? ¿Qué material es? Esto también está todo hecho a mano. Mira, esto es muy importante porque las mujeres empiezan a tejerlo desde aquí, con una hebra, las mujeres huayú. Empiezan a tejerlo en círculo hasta que construyen todo el bolso en unos 15 a 20 días. Y esta gasa o la tira también es hecha a mano en un telar. Ya esta cartera por dentro, nosotros le ponemos una cremallera y un bolsillo interno para que le dé un estándar mucho más alto con la marca. Y esta es como una cartera playera, donde cabe pues bastantes cosas. ¿Cuánto cuesta esta? Esta es de 364 mil pesos. De 364 mil pesos, tejida por Mujeres Huayú. Hablemos entonces de ese aporte que está haciendo en el empleo, en materia de empleo a las mujeres huayú. ¿Cuántas mujeres está empleando? Pues en este momento hay cuatro comunidades con las que trabajamos y cada comunidad tiene alrededor de 40 a 50 personas. Entonces podríamos decir que cada vez que hay una orden o que vamos a mandar a producción, pues podrían 200 mujeres huayú beneficiarse de nuestra producción. Aparte de eso, no le había comentado, pero por cada pulsera que nosotros vendemos, también tenemos una donación de 20 litros de agua en La Guajira. Entonces, una pulsera equivale a 20 litros de agua. 20 litros de agua es una pimpina que cuesta alrededor de 4 mil pesos. Y eso nosotros lo logramos mensualmente enviándole una plata a las comunidades para que ellos puedan suplir un carro tanque y abastecer unas comunidades con agua. Interesante. Esto es una cadena, esto es un aporte social muy, muy interesante. Me contaba un pajarito, antes de realizar esta entrevista, que fuiste reina. ¿Representaste a qué departamento y en qué año? Sí, fue señorita Caldas en el año 2010. Yo he sido emprendedora desde muy pequeña. Entonces yo tejía, tenía una máquina de coser a los 10 años y le hacía vestidos a mis amigas y los vendía. Visitaba a mi papá en Estados Unidos y traía marcadores, cosas de niña y las vendía. Y pues en Manizales siempre me había gustado el modelaje. Lastimosamente mi madre falleció cuando yo tenía 18 años, pero ella desde muy pequeña le gustaba el reinado y quería que yo fuera reina. Entonces, por la parte de mi mamá me metió en desfiles, me metía en comerciales y participé para quedar como señorita Caldas. Y después fue el reinado nacional de la belleza en el 2010. Bien, aquí ya me surgió una pregunta muy interesante y me gustaría escuchar esa respuesta de una emprendedora como Daniela. Y es que ella ya tiene un negocio andando en Inglaterra con el tema de los morrales, sus manillas, etc. Tiene experiencia también como modelo, experiencia también como presentadora de televisión. Pero viene a Bogotá este año a arrancar de ceros con una empresa, con un emprendimiento que en un principio también lo habíamos dicho. Ya hay más empresas que fabrican morrales, manillas, etc. Y no le tiene miedo a la competencia y quiere volver a arrancar de ceros. Le gustan los retos. ¿Por qué emprender en Bogotá y por qué no quedarse ya, digamos, con algo que ya está funcionando en Londres? Bueno, venir a Colombia para mí es una decisión muy inteligente y estratégica. ¿Por qué? Porque en Colombia yo puedo estabilizar mi producción. Estoy más cerca de las mujeres y de los productores que me elaboran los productos con cuero. Puedo estructurar la empresa y puedo tener un equipo de trabajo. Por fuera, pues básicamente los empleos y pagar empleados es mucho más costoso. Y yo creo que en mi país voy a tener mucho apoyo. Y de aquí puedo estructurarme y crecer desde acá hacia afuera. Yo le apunto muchísimo al mercado de Estados Unidos. Y la verdad, los emprendedores somos unos visionarios, soñadores. Y para mí el mundo, o castellano, está para todos los países. Y yo quiero que Castellano sea reconocido como una marca que siempre quiere apoyar a los indígenas y que quiere preservar el tejido hecho a mano. Y empezar por mi país, por Colombia. Yo después quiero soñar con apoyar indígenas de otros países y de otras etnias. Daniela, ya que ha tenido la oportunidad de estar en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿cómo ve desde afuera, desde un pensamiento y un punto de vista, de una colombiana que está en el exterior, emprender en Colombia? ¿Qué tan difícil es emprender en Colombia? ¿O es más fácil emprender en Inglaterra o es más fácil emprender en Estados Unidos? Emprender en todo el mundo es difícil. Porque puede que tú tengas apoyos. De pronto, por fuera hay unos apoyos más grandes porque hay fondos de inversión que regalan a emprendedores dos mil, tres mil dólares. De pronto, en Colombia no los hay. Pero emprender siempre es muy difícil. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a soportar muchas caídas. ¿Me entiendes? Porque a mí no es que yo crea un producto y de una me lo compraron. Esto hubo que tocar muchas puertas. Para llegar a boutiques en Inglaterra hay que aguantarse que te digan no, no, o este producto no se vende, o el precio no es el que uno espera que la persona va a comprar. Entonces, para mí esto ha sido como el mejor máster que yo he hecho en mi vida. Porque hay momentos muy duros, hay momentos donde en Londres pues al principio digamos yo renuncié a mi trabajo allá, tenía todos mis ahorros invertidos en esto y no tenía cómo pagar mi arriendo, no tenía cómo comerme, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno llega en esos momentos tan difíciles es cuando uno tiene que tener es berraquera y fuerza para decir yo no voy a tirar la toalla, yo voy a seguir y si cualquier persona pudo empezar desde cero, pues yo también. Entonces, yo creo que el emprendimiento está más también en la personalidad y en la fuerza y en la confianza que uno se tenga uno mismo. Daniela, muchos emprendedores, cuando ven que les hace falta para pagar la renta, para comprar lo del diario, cuando ven que ese emprendimiento no está dando los frutos dicen, no, hasta aquí llego y me dedico de nuevo a ser un empleado y me dedico a mi profesión porque esto no me dio. Pero Daniela sigue y continúa y va a seguir y está intentándolo aquí en Bogotá. Exacto, por eso la pasión es lo más importante, creer en uno mismo y nunca pensar que es demasiado grande porque inclusive si uno no tiene un capital financiero muy grande, hay gente que a uno siempre le ayuda entonces siempre hay que tocar puertas y contar la historia y así no se vaya un capital gigante para marketing o para entrevistas pues hay que trabajar el doble y acostarse hasta las 3 de la mañana llamando y mandando comunicados de prensa y contándole a uno a la gente qué es lo que hace y cuando otras personas ven esa pasión es cuando yo creo que todo empieza, el mundo le empieza a abrir las puertas. Bien, Daniela, aquí ya hay un almacén en Bogotá donde pueda uno comprar alguna de estas piezas. Sí, nosotros tenemos nuestro primer punto de venta es una islita en el Centro Comercial Atlantis, acá en Bogotá, en el primer piso donde pueden ir y encontrar las pulseras y algunos morrales y ahí pueden ver toda la colección, es en el primer piso. Si alguien quiere también comprarles al por mayor estos productos me imagino que habrá un descuento también y se puede hacer ese tipo de negocios. Sí, claro, nosotros así es como vendemos por fuera. Otras tiendas nos compran a nosotros al por mayor y ellos ya venden a un precio pues mucho más alto, unos márgenes muy buenos pero a nosotros eso nos da un flujo de caja para poder acá mantener la empresa andando entonces al por mayor también vendemos y por las redes sociales, en el Instagram y en la página web de acá. Daniela, ¿qué dice la familia cuando te metiste en esta locura del emprendimiento? ¿Qué dejaste pues una carrera en la que en un principio le apostabas? ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué dice el novio? Pues mi papá ya me ha visto cuatro años con el emprendimiento y me ve con una maleta para arriba y para abajo por toda parte vendiendo por todos lados y un momento donde él me preguntaba, él me decía, bueno, esto pues ¿para dónde va? y es difícil porque es cuatro años sin un salario, digamos. Sí, se venden y da para uno pagar sus empleados pero muchas veces no hay para uno. Entonces él muchas veces me había indagado pero cuando se da cuenta que es un escrito de mi emprendimiento en la revista Forbes en Estados Unidos que salimos en una carátula acá en Colombia como líderes de la sociedad en la revista gerente. Entonces todo ese tipo de cosas pues mi padre y mi familia me apoyan y se han dado cuenta que va a tomar tiempo y que es de paciencia pero que hay que perseverar y ellos me han apoyado, siempre surgen dudas de si estoy haciendo lo correcto o no. Bien, Daniela, he sido testigo de que muchos medios en Colombia han ya plasmado en sus líneas algo de la historia de Castellano Colombia o de la empresa Castellanos que iniciaste en Londres. Miremos las imágenes, han hecho también reconocimientos en la prensa internacional, por ejemplo. Sí, también porque pues lo que yo hacía era sentarme con practicantes de otras universidades y lo que nosotros hacíamos era llamar y llamar a cuanto periodista pudiera para contarles nuestra historia y es lo que yo te decía, la perseverancia y cuando ven una historia tan diferente y una historia con pasión y de corazón pues los otros medios de afuera les ha gustado esa historia y nos han apoyado en revistas y en medios por fuera. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Esto fue una campaña que hicimos de Kickstarter. Es una campaña, es una plataforma en Estados Unidos y en Europa en el cual usted pone su video y dice por qué quiere sacar un producto al mercado. Entonces, en esa campaña yo pude recaudar o en esa plataforma 25 mil dólares para salir a producir nuestros morrales Wayu. No tenía el capital para producirlos, pero me monté un video. Yo ya tenía todas las imágenes de la Guajira y con esas imágenes de la Guajira, entrevistas de las mujeres Wayu, las transcribí al inglés y monté un video muy bonito en el cual yo explicaba cuál era el proceso de producción de castellano y el dinero que necesitaba para sacar los morrales Wayu. Entonces, ahí fue donde muchos medios cogieron la historia y empezaron a escribir sobre nosotros y la historia humana detrás también. Es que aquí hay una historia detrás y es que Daniela está generando empleo, está ayudando mucho a las mujeres Wayu, les hace un pedido mensual o cada dos meses y ellas también con esos recursos tienen dinero para subsistir. Me gustaría que me mostrara esta maleta porque algunos televidentes estarán pensando pero solamente morrales, solamente manillas, pero aquí hay una maleta más grande. Exacto. ¿En cuero también? En cuero. Pues este año decidí sacar estas maletas que son 100% hechas en cuero. Tenemos una colección también que tiene lona. Este textil que tú ves a los lados está hecho por hombres en la Guajira. Se llama Osonoush y es un textil que está hecho en nudos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces, porque muchas veces la demanda y el costo del textil en la Guajira es muy alto, pero si nosotros queremos escalar y hacer producciones más altas, pues hay que hacer más cuero y hay que hacer menos textil para que podamos hacer volumen. Entonces, esta nueva maleta es como una maleta de viaje en la cual lo que espero es diversificar nuestro portafolio de productos. Bien, Daniela, ¿cuánto cuesta esa maleta? Esta que está 100% en cuero cuesta 550 mil. Y tenemos la otra que es con lona en algodón en vez de cuero y esa está en 345. Y van a salir en el website en un mes. Ahora está en producción. Esta es una de las primeras muestras. Bien. O este también. Miremos este pequeño. Este es un morral que viene en lona en algodón y el textil a los lados de la Guajira y cuero y este vale 245. Ok, ¿se reduce el precio? Obviamente por su tamaño. Sí, por su tamaño y porque la pieza como tal es una tela, no es un textil. Lo más costoso es el textil. Daniela, ¿en qué otros productos está pensando para innovar el próximo año o en dos años? ¿Qué le gustaría sacar para aportarle a los otros productos que ya se están comercializando? Pues yo quisiera tener una línea de viajes más que todo de accesorios, cosmetiqueras, billeteras. Entonces, para todo este proceso de producción se necesita un equipo de trabajo. Entonces, yo estoy estabilizándome en Colombia para poder tener diseñadores que también me ayuden a sacar una gama más alta. Y yo quisiera tener accesorios y maletas de viaje. Tenemos unas carteras también que ya hacemos 100% en cuero también. Mensaje para esos emprendedores que están viendo el programa y que todavía no han podido hacer realidad su sueño de emprender porque no han dado el primer paso. Pero Daniela, pues ya ha dado varios pasos en estos últimos cuatro años. ¿Cuál es ese mensaje para aquellos emprendedores? Bueno, el primer mensaje que yo diría es creer en uno mismo. Desde que uno crea en su idea y que uno crea que lo puede hacer, ese es el mejor, la mejor renumeración o el mejor regalo que uno pueda tener. Que uno se quiera a uno mismo y que uno crea en su idea. Después de eso, yo creo que lo mejor es no tener miedo, tocar puertas y vender. Porque lastimosamente, o hay que decirlo, todo es ventas. Y si uno no sabe vender y contar su historia, pues no hace nada. Entonces hay siempre que ir, contarle a la gente, irse a ferias, a festivales, así sea en un parque, así sea en la calle. Pero preguntar, ¿a usted le gusta este producto? ¿Usted qué pagaría por este producto? En vez de primero hacer al contrario y es crear un producto sin saber cuál va a ser la demanda o si hay un estudio de mercado. Aquí me gusta algo que acaba de decir Daniela y es que para ser emprendedor también hay que ser muy comercial. Hay que gustarle las ventas porque si no el emprendimiento se queda ahí. Se queda ahí y si uno es tímido, pues no logra nada. Y eso a mí me costó porque hay que ir y, como decir, la gente se aburre de uno, pero a los amigos, a la familia. Y la primera persona que uno lo va a apoyar es la comunidad cercana. Entonces siempre uno no tiene, a veces, mucho capital, pero los amigos sí. Entonces los amigos le ayudan con sus networks, con su Instagram, compartiendo en Facebook. Y hay que tirarse al agua, como se dice. Bien, hablemos de las redes sociales ya que toca el tema, Daniela. ¿Es una ayuda? ¿Ha sido una ayuda? Hay gente que no cree en las redes sociales para comercializar y todavía piensan que es el face to face que genera una venta. ¿Las redes sociales sí aportan a que sea un negocio? Las redes sociales sí aportan, el Instagram me parece que aporta demasiado. Nosotros tenemos, pues, hemos crecido orgánicamente, no tenemos unos seguidores muy grandes, pero es una plataforma en la que tú tienes todos tus productos gratis. Entonces tomas fotos, así sea fotos, sin modelo o con modelo. Yo misma me tomo las fotos con los morrales. Y por lo menos cualquier persona que quiera ver cuáles son mis productos, les doy al Instagram y van y lo ven. No vendemos tampoco mucho por Instagram, pero creo que hay una posibilidad de poder mostrar tus productos. Y hay otra cosa, y es que ahorita en Bogotá o en Colombia están muy de moda los Instagramers o que alguien postee y hable de ti o los celebrities. Y muchas veces hay gente que cobra por eso. Nosotros nos decidimos no pagar porque para nosotros pagar es dejar de hacer nuestra donación, por ejemplo, de agua. Entonces siempre hay que pedir colaboraciones. Aquí estamos viendo algunas imágenes, Daniela, de cómo se fabrica, se elabora un morral, cómo trabajan algunas mujeres para poner esta correíta, esta hebillita. Este morral, por ejemplo, es el modelo que tenemos acá. Exacto. Ese morral, tú viste en las imágenes, se manda a hacer el textil y el video que viste con el cuero es con nuestro productor acá en Bogotá. Trabajamos con dos artesanos que tienen su taller y nosotros le damos a ellos la producción del cuero. Entonces también apoyamos a los artesanos acá en Bogotá. No tenemos un fabricante gigante, sino pequeñas empresas que nos ayudan a nosotros. Pregunta final, Daniela, aquí en Emprendedores. ¿A dónde quiere llegar con este emprendimiento? ¿Cuál es ese sueño? Ha ejecutado ya muchos sueños, ha hecho realidad, ha comercializado, ha recibido ingresos por ese emprendimiento y yo creo que eso es gratificante. Pero ¿a dónde quiere llegar? ¿Cómo se ve en cinco, en diez años con esta empresa? Pues a mí esta empresa me hace muy feliz. Todos los días estoy aprendiendo. Y a dónde quiero llegar es a posicionar la marca internacional en Estados Unidos y en Europa y poder demostrar que en Colombia se hacen productos de muy buena calidad, que nosotros tenemos una historia también indígena y poder llegar a los mercados de afuera. Yo quiero ver tiendas en Nueva York, quiero ver tiendas en Los Ángeles, quiero ver tiendas en Londres y quiero ver tiendas en Colombia porque creo que hay un propósito y ahora en el mundo lo que más importa es que siempre haya una misión y haya algo más que un producto. Entonces, nos vemos como castellano grande, va a tomar unos años, pero sé que lo vamos a lograr. Bien, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí en Emprendedores. Muchos éxitos, los mejores deseos en este gran emprendimiento y mucha suerte en Colombia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Muchas gracias. Me despido, soy Carlos Grosso y nos encontraremos en una próxima emisión de Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima. Compadre, vacune todos sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina hasta el 15 de junio. Protejamos los animales, la inversión y la oportunidad de que nuestros productos se comercialicen en el mundo entero. ¡Vacunemos y cumplámosle a Colombia!